¡Suscríbete! Y los cuales, el cual, mejor dicho, voy a ascender. Tengo que elegir a uno de estos dos y va a ser el siguiente rango 4 que ascenderé el día de hoy, player. Bien, vamos a ver las diferencias entre estos dos personajes que son brutales, pero brutales, player. Y pues no vamos a decir cuál es mejor, por qué. Porque cada personaje, o sea, un personaje es muy distinto del otro. O sea, cada uno es bueno en las cosas que hace y no se parecen en nada. Ni siquiera en la clase, obviamente, así que por eso no es una comparación. Muy bien, empecemos por Domino. Domino, Domino. Un personaje brutal, daño crítico, hemorragia, con las sinergias incluso, la potencias muy bien. Aumentas habilidades muy buenas en este personaje. Y pues, es una cajita de daño. Domino es muy, pero que muy brutal en cuanto al daño, player. Por otra parte, tenemos a Simbionte Supremo, que también es otro personaje que hace mucho daño si lo sabes usar. Porque si juegas así a la nada, no vas a aprovechar el potencial máximo que tiene el personaje. Simbionte Supremo. Bien, él está más especializado en anular, anular y anular mejoras. Y pues, mediante que va cambiando de fase, por así decirlo, va haciendo un efecto diferente. Es como Doctor Extraño, como Doctor Strange. Ya sabes que mientras cambia de forma, pues, va ganando diferente habilidad. Lo mismo pasa con Simbionte Supremo, ya que es él. Ya que es él, pero mejorado con el Simbionte. Así que, podría decirte que hace mucho daño por la demolición, la furia que gana. Y aparte, pues, la hemorragia que causa es muy, pero que muy brutal. Bien, player. No estoy diciendo todas las habilidades que tiene, porque todo el mundo sabe que tiene más habilidades. Pero es lo más resaltante de Simbionte Supremo. El entorpecimiento. Y pues, como Doctor Strange, él no gana poder golpeando. Sino siguiendo cierto tiempo o anulando mejoras. Del rival. Bien, player. Ahora, ¿en qué vamos a hablar de estos dos personajes? Solamente una comparación. Una comparación directa entre estos dos. Empecemos por Domino. Vamos a ir a Información. Domino sí necesita su habilidad singular. Ella es brutal. Es muy brutal. Aún así, sin la habilidad singular. Pero la habilidad singular, que es fallo crítico, pues, te da un plus muy bueno en tu daño, player. En tu daño. Le da un plus muy bueno. Ahora, este personaje lo pone mucho en defensa y también sirve brutal en ataque. Pero aquí es lo que necesita. Aquí es cuando necesita, mejor dicho, la habilidad singular. Si quieres ponerla en defensa, entonces sí o sí necesitas la habilidad singular. Si no la tienes, entonces no te sirve de defensa Dominion. Bien. Esa es una duda que he visto muchos players que no sabían. Pues, ahí está aclarado. Si quieres defensa, entonces habilidad singular despertada sí o sí. Bien. Por otra parte, pues, para hacer mucho más daño, también habilidad singular despertada. Igual, si te das un daño brutal, lo vuelvo a repetir. Pero la habilidad singular le da un plus muy bueno, que es el fallo crítico. Bien. Por otra parte, Simbionte Supremo. Vamos a ir a la información. Me encanta cómo es la presentación de este tipo. Lo único que hace eso, creo. Habilidad singular de Simbionte Supremo, playera. Este personaje no necesita la habilidad singular. Sí le da un plus, pero, pues, no es mucha la diferencia, ¿me entiendes? O sea, lo que pasa es que cuando tienes la habilidad singular, él lo que va a hacer al comienzo de la pelea va a ser dejar un entorpecimiento en el rival. Y dependiendo de cuánto lo tengas duplicado al personaje, entonces, cada cierto tiempo, vas a ir dejándole el entorpecimiento. O sea, si le dejaste el comienzo y él activa una mejora, se la quita y tienes que esperar un tiempo hasta que vuelva a dejarle otro entorpecimiento. Mientras más duplicado lo tengas, el tiempo va a ser menos para dejarle el entorpecimiento al enemigo. Bien. Es por eso que Simbionte Supremo no necesita la dúplica. ¿Por qué? Porque tiene una serie de habilidades las cuales puedes activar el entorpecimiento, playa. Bien. Entonces, por esta parte, Simbionte Supremo no es necesaria la dúplica. O sea, sí te da el plus, pero puedes utilizarlo de manera normal, de manera tranquila en el resto de la pelea. Bien. Esa es la gran diferencia entre estos dos personajes. Perdón, se me leen con la traba. Y pues, ahora, player. ¿A qué personaje voy a ascender a rango 4? Pues, va a ser por... Opté, mejor dicho, por el Simbionte Supremo. Sí, player. Ese es el personaje que vamos a ascender en el vídeo de hoy. Vamos a probarlo un poquito. ¿Por qué? Porque puede ser que más adelante haga otros vídeos con este personaje. Aquí solamente es un vídeo de opinión y de ascenso, que eso es lo más importante. Así que vamos a ir a mejorar al personaje. Ahí está. Muy brutal. Muy brutal, player. Aparte, no solamente eso, sino la pinta. La pinta que tiene las animaciones. Excelente, player. Ahí están. Ahí está, mejor dicho. Todo lo que voy a gastar son 4 catalizadores alfa de 2 estrellas. Es 6 de 1. Catalizador místico de clases. Son 4, perdón. 4, no sé si iba a decir cita porque es lo que tengo. Y 6 básicos. Muy bien. El oro se me va a ir a la shed. Así que vamos a hacer lo posible por conseguir oro en estos días. Además, voy a vender mucho viso porque se me va a caducar mucho viso, player. Así que ahí vamos a conseguir algo de oro. Bien, mira. Nuestro oro está reduciendo de manera increíble. Así que vamos a habilitar esto. Y vamos a terminar de ascender a este personaje. No sé con cuánto oro me ha quedado al final. Tengo muchos cristales de oro para abrir. Así que no se preocupen. Yo sé que hay players de la alianza que deben estar viendo esto. No se preocupen. Ahí tengo oro de reserva. Y a ver. Nos vamos a tardar si es que no nos deshacemos de estos isos. A ver, ya. Ya está, venga. Nivel 9. La gastadera de oro va a ser increíble, player. A ver si me alcanza. A ver si me alcanza el oro. Porque lo estoy viendo verde, player. Lo estoy viendo verde. A ver. Aquí vamos a gastar, mejor dicho, 107 mil. Wow, me estoy asustando, player. Es increíble el oro que gastas. Imagínate a rango 5. Mira que ya ascendimos a un rango 5 que nos quedó... Nos dejó, mejor dicho, medio chupau. Así que venga, más isomístico. Nivel 39. Ya nos estamos acercando, ya nos estamos acercando. A ver, vamos por el filtro. Más isomístico. A ver hasta ahora cuánto nos consume. 100 mil. Siempre vamos a gastar eso en la cantidad que estemos gastando. Y pues nos quedamos con 314 mil. Vamos a quedar bien ajustados para una donación de una gesta que venga más adelante. Bien, a ver. Como tengo que ahorrar bien el oro aquí y el iso. Entonces vamos a buscar iso más pequeño. Este, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más básico? Ahora sí necesito ser cuidadoso con eso, player. Definitivamente. Vamos a reclamar todo una buena vez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Bien, eso es lo que nos mostró, ¿no? Vamos a gastar este más y listo. Bien, player. Nos quedamos con 308k de oro. Wow, wow, wow. Nunca había subido tantas que recién estoy ascendiendo muchos personajes. Y pues estoy quedando sin nada de oro. Bien, player. Ahí tenemos a rango 4. A Simbionte Supremo. Ya quería ascenderlo hace tiempo. Hace tiempo cuando lo conseguí. Pero pues opté por ascender a otros personajes que la verdad son brutales. Y me han ayudado demasiado. Quizás más que Simbionte Supremo. Pero ahora le toca a ese personaje brillar. A ver, vamos a ir a inicio. Vamos a ir a buscar a alguien que active muchas ventajas. Obviamente el campeón es uno de esos personajes. Bien, vamos a buscar a un campeón. A ver si encontramos alguno. Antes Truderman era el que tenía el campeón ahí en uno. Era Cool Obsidian. Ahora lo cambió a Ebony Mou. A ver, ¿quién tendrá campeón por aquí? Es que ahora con el cambio de imagen en el perfil, pues jode, ¿no? Jode mucho, player. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Acá hay uno. Vamos a darle a perfil. Y, wow, es seis estrellas, player. Joder. Vamos a darle duelo. Continuar. Y ahora sí, nuestro Simbionte Supremo va a hacer las suyas contra este personaje, contra este rival. A ver, ¿cómo quita, no? Vamos a ver. Vamos a ver el daño de causa de este Simbionte Supremo. Ah, cargando, cargando, cargando. A ver si llegamos al tercer superataque del Simbionte Supremo. Quiero dejar darte un golpe fuerte ahí. Perfecto. Vamos a darte golpes normales. Y vamos a ir ganando poder cada cierto tiempo, player. Ya está muerto, ya. Vamos, vamos. Ahí está. Segundo superataque. Pum. Destrucción masiva, play. Destrucción masiva. Ya estábamos en el tercer cambio de este personaje. Tiene tres formas. Una forma, pues, que es la primera, la anulación. No recuerdo muy bien los nombres. La segunda te da armadura. Es como Doctor Strange, más o menos. Y la tercera te da el daño brutal, 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 player. Así son las formas de Simbionte Supremo. Bien, eso fue muy rápido. Creo que te voy a hacer el video dándole a Soldado del Invierno del Reino de Leyendas para probarlo un poquito más. Y ahora, pues, vamos a ir al luchador y vamos a verlo de las formas. Solamente vamos a ver el nombre porque ya te dije, para eso hay otro tipo de videos. Así que, dime ahí en la caja de comentarios si quieres saber más del Simbionte Supremo. Entonces voy a hacer un Conoce a tu rival y un Cómo jugar con este personaje. Que obviamente lo vamos a estar testeando en estos días, player. Bien, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos más abajo. Aquí están. Aquí están, aquí están. Estas son las tres formas que tiene. Las tres bendiciones, por así decirlo, bendiciones genéticas. A ver, Astucia de Tion. Tion. No sé cómo se pronuncia esa zona. Hay esa 100% de probabilidad de activar esa bendición de anular inmediatamente todas las mejoras del oponente. Y se inflige pasivamente 1053.65 de daño directo sobre el oponente por cada mejora anulada en función del potencial genético. Bien, bien, bien. Ahora, mientras está activo, en cada golpe vamos a dejar ahí un entorpecimiento. No vamos a leer más, player. Dije que no lo iba a leer, pero lo estoy haciendo. Bien, sombra de la nada es la segunda forma, que esta es la que nos da armadura. Ahí está 100% de probabilidad de activar una bendición que nos da una mejora de protección, que obra 10 segundos y evita que el cimiento supremo sufra más del 15% de su vida máxima por golpe. Bien, a ver, nos da armadura, un 40% de probabilidad de realizar un bloqueo impecable con un efecto pasivo de potencia genético. Y cada vez que bloqueemos vamos a dejar un entorpecimiento en el enemigo. Ahí cambia la cosa, ¿no? En el de arriba era golpeando, en el de abajo es bloqueando porque estamos en modo defensivo. Y en colmillos de Zed para dejarle un entorpecimiento al enemigo es lanzando super ataques. Y listo. Así es la cosa, player. Colmillos de Zed nos da furia y aparte vamos a dejar hemorragia en el rival. Ahora, en los super ataques, como lo es de costumbre, solamente en el super ataque 2 varía la cosa dependiendo de la bendición que tengamos en ese momento. Bien, no vamos a hacer hincapié en esta parte, player. Así que aquí lo dejo, lo del cimiento supremo es brutal, le avisa el daño de causa. Claro que tuvimos ventaja de clases sobre el campeón, no activó desgraciadamente, no llegó a activar una mejora. Pero pues con el entorpecimiento lo íbamos a dejar y íbamos a ganar muchas cosas con el cimiento supremo player. Bien, eso es todo en cuanto a este personaje, muy brutal. Vamos a probarlo contra el solado al invierno. Vamos a tardar, vamos a tardar. Pero bueno, ni modo, es lo que hay player, es lo que hay. Ahora déjame ahí en la caja de comentarios, dime tus opiniones acerca del personaje, porque muchos players lo veían ahí en mis personajes y decían, ¿por qué no lo sientes? Déjalo que piensas acerca de ese personaje ahí en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, si el video te ha entretenido un poquito, pues dame un buen like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte de ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales, para estar más en contacto, además por el cabo de preguntas y quiero saber qué es lo que piensas. Los Knicks estarán en la descripción. Y el primer Wicksilver de hoy se lo llevan Oro García y Roberto Sobrera por llegar primero a mis anteriores dos videos. Muy hecho, players llegaron primero. Eso es todo, soy Vito González y nos vemos. Si te suscribes a este canal, conseguirás un simpiente supremo de seis estrellas y duplicado. Vamos, ¿qué estás esperando? Suscríbete.